Hola mis queridos Tlawicolers, Diseñando tu amor es la nueva historia que prepara el productor Pedro Ortiz de Pinedo y esta vez por lo que posteó en un tweet no será una comedia romántica como se pensaba en un principio ya que será un melodrama y esto dijo Me han preguntado mucho por hashtag Diseñando tu amor, les puedo decir que no es una telenovela de humor, que estamos en pleno desarrollo de libretos y que aún no tenemos elenco, gracias por el interés, pronto les tendré más noticias, por lo pronto que opinan de este logo Como vemos, el diseño del título de su telenovela tiene un hilo y una aguja, muy similar al logo de Simplemente María, ¿acaso tendrá que ver la trama con la costura y el diseño de modas? Por otra parte, muchos de los seguidores de Victoria Rufo le han pedido al productor incansablemente que sea ella una de las protagonistas, junto con su inseparable compañero de batallas, César Ébora, para que así formen de nueva cuenta la tan querida pareja Tequila Y esto viene de que hace unos meses Pedro Ortiz de Pinedo tuiteó una foto donde estaba una pizarra que tenía varios rostros de posibles candidatos a estar en su historia Entre ellos estaban Victoria Rufo, César Ébora, Elizabeth Álvarez, Arturo Peniche, Elena Rojo, Jorge Aravena, Leticia Perdigón y Juan Pablo Gil Pero ojo, ninguno de ellos son confirmados, solo están siendo contemplados Sin embargo, el retorno de la pareja Tequila encantó a los fanáticos de esta increíble mancuerna La cual han hecho Rufo y el actor cubano en múltiples telenovelas Este proyecto constará de 120 capítulos y será la segunda narrativa larga que prepara Televisa Ya que la primera por la que apostó para abrir la puerta a historias de más de 100 capítulos fue La Mexicana y el Güero Diseñando tu amor, iniciará grabaciones en el mes de diciembre de este año 2020 El horario en el que estará será el de la comida a las 3.30 de la tarde Sustituyendo al melodrama Quererlo Todo, producción de Ignacio Sada Madero La cual inaugura este nuevo horario Dime, ¿te gustaría ver de regreso a la pareja Tequila y a quién quieres de protagonistas? Cuéntame tu opinión en los comentarios Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video Y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2020 Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca No te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo Así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente Hasta la próxima ¡Gracias!